La Mujer Si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro, amor no te vas Cuando vendrá, es todo lo que puedo decir Cuando vendrá, es todo lo que puedo pensar Pero esperé de ella, hacer que vuelva ella hacia mí Vine a saber que la amaba cuando la perdí Ayer se fue la mujer que no imaginé Que un día después, me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro, amor no te vas Cuando vendrá, es todo lo que puedo decir Cuando vendrá, es todo lo que puedo pensar Pero es tarde ya, hacer que vuelva ella hacia mí Vine a saber que la amaba cuando la perdí Vine a saber que la amaba cuando la perdí Vine a saber que la amaba cuando la perdí